Andate ahora Yo me decidí por la música en un momento súper crucial de mi vida en el cual estaba estudiando una carrera en la universidad había sido madre, muy joven y tuve que optar y cuando tuve que optar tuve que concentrarme en pensar qué era lo que efectivamente a mí me hacía sentirme viva lo que me hacía sentirme conectada con el mundo y sentí que era la música y decidí que iba a ser músico a pesar que no estudiaba música profesionalmente pensé que era capaz de componer y de crear algo distinto y por supuesto desde mi experiencia editar un disco absolutamente independiente fue sin duda el paso más importante que di en mi vida y creo que nunca durante todos estos años me arrepentí No fue un momento fácil, no fue una decisión fácil de tomar pero creo que ese fue el momento el momento en que me definí me reconocí como músico y fue un momento de alta definición es la ocasión de perderme a mí como lo hice yo no fue un momento en que me he escuchado me escuché